El sueño de los colombianos de viajar por la carretera entre Bogotá y Santa Marta a través de una doble calzada está cada vez más cerca de ser realidad. Cintia Lewis, ¿cómo han avanzado los trabajos en esta carretera? Enver, la vía troncal que promete conectar el departamento de Cundinamarca con el Cesar mediante una carretera en doble calzada presenta un avance del 60% de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la concesionaria Ruta del Sol Saz. De los 660 kilómetros a intervenir para construir la doble calzada el concesionario Ruta del Sol Saz confirmó que hasta la fecha se han construido y se tienen en operación 281 kilómetros y a su vez se han rehabilitado 177 desde la vía existente. La construcción de esta carretera empezó desde abril de 2011 y conforme al cronograma establecido desde entonces presenta aproximadamente un año de retraso. El presidente de la concesionaria, Eder Ferracuti, explicó que este atraso está relacionado con las dificultades presentadas en la compra de predios y solicitud de licencias requeridas para la construcción motivo por el cual actualmente se discute en qué fecha terminaría el contrato teniendo en cuenta dicho año. Por su parte, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, realiza un comité de obra con el fin de revisar los avances, problemas y plantear soluciones para cumplir con el cronograma. Se establecieron tareas tanto para el concesionario como interventoría y gobierno con el ánimo de cumplir la meta a diciembre de construir 80 kilómetros de doble calzada. Para contribuir con este logro, Rojas se comprometió a hacer las gestiones ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Biocarburos y sobre predios baldíos e invadidos que tienen mejoras o que están a cargo del INVIAS.